Hola a todos, bien, vamos a ver hoy una avería típica de una fuga de aire acondicionado. He llegado a lo que es el aparato y compruebo con el puente manómetro que el aire no funciona, es decir, que no tiene gas el compresor ni todo el circuito. Empiezo a mirar a ver la posible causa y veo que en la parte de arriba de las conexiones están los contextos de cobre un poco aceitosos. Le meto un poquito de gas porque está vacío completamente. Me entro ya lo que es la habitación, quito la tapeta de por donde están todos los tubos y rompo aquí también un poquillo la funda y compruebo que efectivamente también aquí hay un poquillo de aceite. Sigo toda la canaleta hacia arriba y saco un poquito más en lo que es la siguiente curva y veo que sigue habiendo aceite. Por lo que ya no me queda más remedio que irme a las tuercas de unión donde está el split. Aquí tiene la tuerca de baja y de alta y entonces la tuerca de baja está más aceitosa que la otra, por lo que creo que aquí es donde está la avería. Le meto un poquillo de gas, pongo el puente de manómetro y una vez que tiene ya presión le echo agua a jabón, no sé, por aquí y veo que salen unas pompas. Bueno, pues creo que la avería está localizada. Para reparar esto, lo que he hecho, he soltado las tuercas. Una vez sueltas he comprobado la faldilla del tubo, he comprobado que estaba bien, por lo que es posible que estuviera un poquito floja. Porque podía haberlo apretado, pero me quedaba con la duda si estuviera en mala faldilla. Bien, una vez que tenía ya la tuerca floja, comprobando que la faldilla estaba bien, he vuelto a apretarla en condiciones. Le he hecho el vacío a todo el circuito y posteriormente he visto que ya no tenía fuga, le he tenido el tiempo que es necesario. Ya le he metido gas y he comprobado que ya no hay fuga. He puesto a funcionar el aire y funciona perfectamente. Ahora ya solamente me queda el coger y tapar toda la funda otra vez y volverlo a aislar y dejarlo como estaba al principio. Pues esta es una de las fugas típicas que puede haber en un aire acondicionado. La fuga viene en una tuerca, en un tubo que esté picado o en cualquier parte del condensador, el evaporador. Pero esta ha sido bastante sencilla de buscar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.